No sale en el diario la herida Del que carga la cruz en vida Mil millones y dale que va Sí, morfa, ahora es el problema Callarse va a ser del dilema Hasta cuando vamos a esperar Nació, miró, voló Qué mal da insolente nos lleva A enfrentar esta última prueba Yo no puedo dejar de soñar Nació, miró, voló No puedo dejar de soñar Gracias por ver el video.